Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, la experiencia de la sanación muestra sobre todo tres cosas, que Dios es real, que Dios es cercano, y que Dios es bueno. Y por eso fue una gran herramienta dentro del ministerio de Cristo, una gran herramienta para el anuncio del Evangelio, la sanación. Nosotros hemos recibido también esa sanación de muchas maneras, y deseamos seguirla recibiendo, porque hay muchas cosas que uno mismo ni siquiera se da cuenta que tiene rotas, o tiene enfermas, o tiene ausentes. Hemos comentado en nuestra predicación anterior que la sanación produce algo maravilloso que se llama la admiración. Hay un camino que va de la sanación a la adoración, porque la sanación me pone en contacto con un Dios real, con un Dios cercano, con un Dios bueno. Y en la medida en que voy encontrando ese amor, ese amor abundante, ese amor sobreabundante, entonces, las defensas que todos tenemos, que muchas veces son simples prejuicios, miedos y apego al pecado, esas defensas se van derrumbando, y va quedando abierta esa calzada de la que nos habló el profeta Isaías, una calzada recta, para que el Señor llegue a nuestra vida, y para que el Señor haga su obra. Esa sobreabundancia de amor que recibimos, esa sobreabundancia nos transforma. Con esa abundancia de amor, entonces nos rendimos, como cuando uno ve algo supremamente bello y se queda sin palabras, como cuando uno encuentra un lugar tan acogedor, tan perfecto, que uno dice, yo no quisiera irme de aquí. Hay lugares así en la tierra, en mi país, hay algunas personas que han llegado de visita y se han querido quedar. Hay una zona en el norte del país que se conoce como la Sierra Nevada, la Sierra Nevada de Santa Marta, y yo conocí el caso de algunas personas europeas, que llegaron allá para hacer turismo y dijeron, no, yo me quedo aquí, encontré mi lugar, esto está muy bueno, yo me quedo aquí. La sobreabundancia de amor te da una sensación de casa, y sentirte que llegaste, sentir que estás en casa. No es una casa perfecta, la iglesia no es una casa perfecta. Los que estamos en la iglesia somos personas imperfectas, y eso lo sabemos muy bien. Y hay pecados y hay problemas, pero es como tu familia, ¿no? Cuando tú vas donde tu familia, cuando visitas a los tuyos o cuando simplemente llegas a casa, tú sabes que tu casa no es perfecta, ni está perfectamente limpia, ni está libre de todos los problemas, pero es tu casa, eso es lo que nos produce Cristo. Es una sensación de llegar a casa, y es un rendirse. Y cuando uno se rinde, como se rindió Pedro en su barca, diciéndole al Señor, yo soy un pecador, cuando uno se rinde ante el Señor, entonces uno le dice lo que dijo Santa Teresa de Jesús, y que ya hemos recordado varias veces, ya del todo me rendí, ¿qué mandáis a hacer de mí? Ya me rendí. Como la chica enamorada que fue raptada por el príncipe. Ella sabe que lo está perdiendo todo, pero sabe que está ganando todo lo que quiere, todo lo que necesita. Por eso dice el Salmo 45, escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, póstrate ante él, que él es tu Señor. Eso es lo que experimenta el corazón cuando es visitado, por la presencia de Cristo. Es una experiencia de amor muy grande, muy, muy grande, que se vuelve como incomparable. Escucha, hija, mira. Hay un doctor de la iglesia que es San Juan de Ávila, que tiene su obra principal, y la obra principal de él se llama Escucha, hija, y es refiriéndose a ese Salmo, el Salmo 45. Esa obra se suele citar por el título en latín, porque en aquella época, en el siglo XVI, los autores citaban a la Biblia en latín, luego traducían. En latín se dice Audifilia, Audifilia, escucha, hija. Si usted quiere leer espiritualidad sólida de un doctor de la iglesia, siglo XVI, busque en internet, se consigue gratis, Audifilia, de San Juan de Ávila. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. Eso es exactamente lo que vive el corazón fascinado por Cristo. Y así como esa mujer enamorada se deja raptar por el príncipe de sus sueños y sabe que lo pierde todo, pero que también lo gana todo, así también la auténtica sanación abre para nosotros un capítulo inédito, una aventura inexplicable. Esta casa tiene el sello de la comunidad jesuita, por supuesto. Y a mí me encantan unos cuadros que están allá en el sector en el que estoy hospedado, que son el resumen de la vida de San Ignacio. Por ejemplo, esas conversaciones entre San Ignacio y San Francisco Javier. Cómo Ignacio fue un instrumento de Dios para que se enamorara Francisco, Francisco Javier, el gran misionero, el patrono de las misiones, junto con Santa Teresita. Y le decía a San Ignacio, o mejor, le recordaba a San Ignacio a San Francisco Javier la frase del Evangelio de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y San Ignacio, que era muy inteligente y muy observador, se daba cuenta que cada vez que le soltaba esa frase a Francisco Javier, esa frase no era indiferente para él, calaba profundamente en el corazón de él. Y finalmente, Francisco Javier lo dejó todo. Él hizo caso a aquella voz que aparece en el Salmo 45. No importa si somos hombres o mujeres, de alguna manera el alma humana siempre es femenina. Y por eso grandes autores como San Juan de Ávila, como San Juan de la Cruz y otros autores varones, han hablado del matrimonio con Cristo, porque nuestra alma anhela ser enamorada, conquistada por Jesús. Y el alma de Francisco Javier, que era bien baroncito, el alma de Francisco Javier fue cautivada por Cristo y por amor a Cristo lo dejó todo, lo perdió todo. Pero uno de los primeros en utilizar esa expresión es San Pablo. Recordemos que San Pablo dice y por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué tenía que estar sucediendo en el corazón de una persona para que dijera eso? Ese es el lenguaje de una doncella enamorada que fue raptada por su príncipe maravilloso. Por él lo perdí todo. Me quedé sin herencia, me quedé sin familia, me quedé sin nada, pero por él, por él, porque me ama y porque yo lo amo. Ese es el trasfondo de la sanación. Muchas personas miran la sanación solo como un parche que Dios le pone a tu vida para que tú sigas rodando y rodando. Entonces les voy a contar la historia del taller. Esa historia me fascina. Por ahí la conté en algún otro lugar. Porque es que tiene mucho que ver con esto de la sanación, la historia del taller. La historia del taller sirve para examinar uno qué es lo que uno quiere de Cristo. ¿Cómo es la historia del taller? Pues es lo más sencillo del mundo. Es que iba un hombre en su auto y resulta que el auto se le dañó una llanta. Decimos en mi país se pinchó. En otros países dicen se ponchó. Aquí ¿cómo se dice? Se pinchó. Se pinchó. Entonces se pinchó. ¿Y cuáles son las tres actitudes ante Cristo? Ponle cuidado a esto que es maravilloso para hablar de sanación. Hay unos que van donde Cristo como el que va al montallantas. Es decir a que me reparen la llanta. ¿Y qué le hacen a la llanta? Pues en aquella época ahora hay llantas cada vez más sofisticadas. pero en aquella época lo que le hacían a la llanta era pues ponerle un parche. Se le pone un parche a la llanta. Hay gente que va donde Cristo para que Cristo les ponga un parche y después le dicen a Cristo gracias y siguen ellos en su carro y siguen ellos su camino. Ya él me puso el parche y ya yo sigo. Esa es una relación muy superficial con Cristo y esa es una relación muy superficial con la sanación. Que me pongan un parche ya sabes los parches ¿no? Se le pone un parche para que no se salga el aire el parche queda bien pegado ya no se sale el aire ya funciona la llanta gracias si acaso es que dan las gracias gracias y se van. Ese es el modelo uno son tres modelos ahora vamos con el modelo dos el modelo dos es el de la persona que dice bueno hoy se me daño una llanta pero a este carro le pueden pasar otras cosas se le pueden dañar que se yo las bujías cuando había bujías ahora hay una cantidad de cosas electrónicas que sirven para que si a uno se le daña el auto pues entonces tenga que cambiar de auto entonces este dice si lo de la llanta está mal pero que tal que le pase otra cosa al carro y entonces viene el nivel dos son los que suben a Cristo al carro al auto esa ya está mejor ya subiste a Cristo a tu auto pero lo suben de copiloto yo voy a seguir manejando mi vida yo yo manejaré mi vida pero ahí te tengo ya te llevo conmigo ya estás conmigo pero yo sigo manejando si ya no se me daña una llanta sino que se daño yo no sé de autos el carburador el radiador para eso llevo ahí al mecánico entonces el primero es el Cristo del parche el segundo es el Cristo copiloto es el Cristo mecánico y entonces la persona va con Cristo se lleva a Cristo en su auto pero ¿quién sigue manejando? él sigue manejando pero ya lleva a Cristo ese nivel es mucho mejor que el anterior porque ya se llevó a Cristo en el auto es decir ya tiene a Cristo en su vida el auto es una figura de la vida pero sigue manejando él ya te imaginarás cuál es el tercer nivel esta es la persona que dice yo he manejado mi vida he ido a muchos lugares donde nunca debía haber ido me he metido en unos problemas que no me tocaban he causado mucho daño y también me he dañado yo estos son los que le entregan la llave a Cristo ahora toma tú el timón ahora eres tú el piloto y yo voy a ser tu copiloto esa sí es la obra entonces fíjate los tres niveles el primero sólo quería un parche el otro quería un mecánico el otro recibió a Cristo como piloto esa es la verdadera sanación la verdadera sanación es cuando ya nosotros le decimos cuando tú quieras como tú quieras donde tú quieras durante el tiempo que quieras esa es la verdadera sanación nadie conoce mejor mi vida que tú Señor nadie ama más mi vida que tú tú amas más mi vida de lo que yo la amo tú conoces más mi vida de lo que yo la conozco tú sabes mejor que yo lo que es bueno para mí toma el timón toma el timón o el volante o la cabrilla como lo llaman en cada lugar toma el timón maneja tú esa es la sanación para llegar para llegar a ese nivel necesitamos la palabra que está ahí debajo de admiración necesitamos alegría mire existe aquí en Chile algo maravilloso que se llama fraternidad eucarística Belén han oído ustedes hablar de la fraternidad y mira lo que dice la fraternidad eucarística Belén somos un signo del amor la bondad la misericordia y la alegría de Cristo resucitado un signo de alegría no se puede cambiar la vida sin alegría te voy a decir un secreto para nosotros los cristianos la alegría no es un adorno la alegría no es un adorno la alegría es indispensable cuando un buzo se va a meter en las aguas del mar pues tiene que estar respirando una mezcla especial que tiene oxígeno en tal proporción y tiene otras cosas eso es lo que él respira hay buzos que realizan unas misiones difíciles y muy peligrosas que luego requieren un trabajo de descompresión si el buzo ha estado trabajando más allá creo que el límite son como 30 metros o algo así ya tiene al subir ya tiene que empezar a trabajar en descompresión porque si no los gases que carga nuestra sangre típicamente el CO2 producen burbujas con dolores espantosos pero lo más grave no es el dolor es que te puedes morir es como si te hirviera la sangre ser buzo es peligroso ellos respiran un aire especial una mezcla especial de gases y tienen que tener unos grandes cuidados hermanos los evangelizadores son como los buzos yo me pongo a mirar la fraternidad eucarística Belén y yo digo que son como buzos porque les toca sumergirse como ellos y ellas trabajan en tantas cosas de sanación dime como se puede trabajar en sanación sin sumergirse tú tienes que sumergirte muchas veces sumergirte en el dolor en la preocupación en la angustia pero no para morirte la idea no es sumergirse para morirse con el otro la idea es ayudar al otro a que pueda reconstruir su vida no es fácil ser buzo una de las uno de los ingredientes que tiene el aire que debe respirar un evangelizador es alegría tú tienes que respirar alegría sin alegría no se puede evangelizar si nosotros estamos transmitiendo algo que se llama buena noticia y la transmitimos con amargura no funciona es como que en un restaurante te atiende una persona que se desmaya de hambre tú llegas al restaurante cerrado salimos a almorzar no tiene sentido el evangelizador necesita alegría pero es que la vida humana necesita alegría decía un general alemán la alegría es el ambiente natural del heroísmo esa frase es bonita la alegría es el ambiente natural del heroísmo y hay otra frase que complementa esta y eso también la cito con frecuencia al demonio le gustan las almas tristes porque son su juguete ¿sabías tú que la tristeza está a un paso y medio del pecado? yo no estoy diciendo que la persona triste está en pecado no no está en pecado está a un paso y medio ¿por qué la tristeza está a un paso y medio del pecado? ¿por qué está tan cerca? porque el corazón humano está hecho para el bien nos dice santo Tomás de Aquino que la alegría es la reacción emocional propia del que encuentra un bien nosotros fuimos hechos para el bien entonces necesitamos nosotros seres humanos necesitamos alegría cuando una persona no encuentra alegría porque está aburrida porque está triste porque está amargada esa persona es muy fácil de tentar ofrece le algo de alegría me acuerdo en un retiro de matrimonios una predicación muy buena y decía el conferencista un laico decía el mejor antídoto contra la infidelidad infidelidad de pareja infidelidad matrimonial es la felicidad tú imagínate una mujer casada una esposa feliz ella considera que es la mujer más feliz del mundo ella considera que se casó con el mejor hombre del mundo ella considera que su hogar es el lugar más bello del mundo imagínate como podrías tú lograr que esa mujer se volviera infiel no se va a poder ella está feliz está feliz de estar casada estar feliz de estar casada con la que está con el que está casado a ver con el que está casada que no me olvide la gramática con tanto género que hay hoy ella está feliz con el que ella está casada como vuelves infiel a una mujer así ella no va a ser infiel está demasiado feliz para ser infiel que tal esa frase demasiado feliz para ser infiel por eso en muchas comunidades religiosas algo que intentan detectar mucho sobre todo en las personas que están empezando el camino es está feliz realmente feliz feliz de corazón porque si un chico por ejemplo si un muchacho está feliz en su noviciado claro tendrán días buenos días regulares días malos pero en general está feliz esa es una promesa de fidelidad la felicidad es una promesa de fidelidad escribe eso que te conviene la felicidad es una promesa de fidelidad y eso vale en la vida religiosa eso vale en la vida cristiana eso vale en la vida sacerdotal ver a un sacerdote feliz como sacerdote te da paz ese hombre está bien donde está pero si tú ves el sacerdote y está así todo como apagado como melancólico como amargado como resentido uno teme mucho por un sacerdote así porque ¿qué tal que le llegue la señorita alegría? le llegó su alegría qué peligro un hombre que siente que tiene a su lado la mejor esposa del mundo que está feliz de estar casado es muy difícil que ese hombre sea infiel yo conocí un hombre así se llama mi papá uy mi papá mi papá le tenía tanta admiración a mi mamá yo creo que si a mi papá le hubiera gustado Leonardo Fabio ya sé lo que le hubiera cantado sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar la felicidad es promesa de fidelidad y por eso hay un salmo que dice alegra mi corazón con tu auxilio uno no puede ser cristiano y ser fiel permanecer fiel no se puede si uno no tiene alegría en la carta a los filipenses San Pablo les dicen alegrados en el Señor os lo repito alegrados y la gente dice ay que consejo tan tierno tan bonito no no es un consejo tierno y bonito mejor dicho si es bonito y si es tierno pero no es simplemente un consejo como otro consejo ese versículo que está en la carta a los filipenses es un tema de supervivencia la alegría cristiana es un tema de supervivencia eso también lo puedes escribir porque también te conviene la alegría cristiana es un tema de supervivencia dice la fraternidad eucarística Belén estoy leyendo porque además me gusta el de la ficha este que tienen ustedes dirán que ellas me pagaron promoción no no me han pagado ninguna promoción somos un signo del amor la bondad la misericordia y la alegría de Cristo resucitado la alegría es muy importante pero la alegría no se puede inventar la alegría surge del contacto el contacto con el bien nos enseña santo Tomás de Aquino entonces hay que vivir en contacto con el bien yo tuve un profesor que murió un sacerdote Dios lo tenga en su reino yo no sé de que murió porque no nunca pregunté la enfermedad pero murió tan joven me da tanto pesar fue profesor mío y él tenía unas frases así precisas él decía si usted va a evangelizar por la tarde la gente tiene que sentir que usted desayunó con Cristo en la mañana que manera tan gráfica tan bonita de hablar el evangelio tiene que ser fresco como de hoy usualmente a la gente no le gusta el pan viejo el evangelio tiene que ser pan fresco pan nuevo de hoy no se puede transmitir si tú no vives en contacto con Cristo hay que vivir en contacto con el Señor pegados a él experimentando esa alegría él es nuestra victoria de ahí viene la alegría que que abre puertas observa que una persona triste yo sé que todos tenemos momentos tristes épocas tristes problemas que nos ponen triste por favor que nadie se sienta culpabilizado cuando yo hablo de la tristeza porque hablo un poquito duro sobre la tristeza pero no lo digo para que te sientas mal digo para que en el nombre de Cristo y con la fuerza de la oración por eso estamos orando tanto en este retiro tú puedas vencer toda tristeza una persona triste es como una aspiradora que succiona todos tenemos momentos tristes yo por supuesto que los he tenido también no te extrañe que en un futuro yo tenga que decir hermana Mónica me puedes ayudar mira estoy pasando por un momento difícil yo estoy seguro que hermana Mónica me va a decir claro lo que podamos ayudarte una persona triste es como una persona que succiona succiona energía succiona tiempo succiona fuerzas aunque todos tenemos derecho a estar tristes alguna vez pero si vas a evangelizar tú no puedes ser una aspiradora porque si tú vas a evangelizar y resulta que tú necesitas que te pongan atención y que te pongan cuidado y que te den cariño la evangelización brota de la abundancia se necesita una sobreabundancia de amor pero la sobreabundancia de amor uno no se la puede inventar la sobreabundancia de amor tiene su fuente en el corazón de Jesús y uno la vive unos días más que otros pero uno la vive y porque uno la vive uno lo transmite la sobreabundancia de amor esa es la que hace que nosotros transmitamos a otros entonces yo les quiero pedir que en la oración que vamos a hacer después de esta predicación que todavía no se acaba esta predicación no nos pongan cara de que ya se animaron en la oración que vamos a hacer después de esta predicación yo te pido así con todo respeto sé audaz pide pide mucho pide mucho pide mucho pide sobreabundancia dame sobreabundancia de amor dame sobreabundancia de tu consuelo uno puede tener vergüenza de pedirle a las criaturas porque las criaturas son limitadas son finitas pero a Dios no tengas miedo de pedirle mucho pero mucho dame alegría la que yo necesito que es muchísima y más dame de tu consolación dame de tu bondad necesito mucho ¿a quién acudiré? acuérdate esa frase que dice a Cristo le puedes contar que tienes un gran problema pero a tu problema cuéntale que tienes un gran Cristo está bonita ¿no? hay que escribir claro hay gente que no escribe y yo sé tiene una retentiva impresionante ya se me olvidó como era a Cristo le puedes contar que tienes un gran problema pero a tu problema cuéntale que tienes un gran Cristo entonces en la oración es donde tú descubres el gran Cristo esa es otra cosa que me fascina de esta casa ese Cristo de esa capilla yo digo así tiene que ser crucificado para que se vea cuánto nos amó y grande para que se vea que todos cabemos grande ese Cristo crucificado grande ahí en la oración esa parte de la oración madrecita tenemos que hacerla allá en la capilla esa parte de la oración eso es fundamental en la oración es donde tú descubres sobre todo en la oración de sanación de liberación tengo un gran Cristo entonces puede hacer que yo no haga un daño aquí cuando aparece el problema yo le muestro mi gran Cristo que por supuesto no es una imagen sino es la presencia viva de él en mi vida yo le muestro mi gran Cristo y entonces viene el problema y el problema viene siempre con voz altanera los problemas siempre vienen con voz altanera llegué problemas siempre son así gritones altaneros pisan fuerte la próxima vez que te llegue un problema y te diga llegué tú le respondes serio y claro ya Cristo nos dijo cada día trae su afán ya sé ya sé que van a llegar problemas ya sé problemas de salud problemas de dinero problemas de trabajo problemas de relaciones interpersonales problemas chicos problemas grandes ya está entonces la alegría es muy importante y es un fruto de la sanación y hoy le vamos a pedir al Señor la alegría es una de las muchas razones por las que yo amo la espiritualidad la renovación carismática sobre todo la renovación carismática clásica la vieja la antigua esa que yo conocí cuando la conocí el siglo pasado no mentiras mira en todas partes hay cosas buenas de renovación carismática pero hay unas versiones de renovación carismática que empiezan a volverse tan sofisticadas que entonces ya los cantos ya solo los cantan unas poquitas personas porque son cantos tan finos hay que hacer dos años de música y son feo para poder cantar el canto de tal o tal autor cosa que a mí me fascinó siempre de la renovación carismática que tú puedes oír un canto un minuto y medio y ya te puedes subir al canto Dios está vivo Él no está muerto mi Dios está vivo y el que no se sepa ese canto después de que lo hayamos repetido dos veces ya entra ya se sube yo no tengo nada contra algunos grupos no voy a decir ningún nombre no lo digan ustedes esto se está grabando pero hay algunos grupos hoy que tienen cantos preciosos yo creo que yo no soy tan malo para cantar pero tengo que oír los tres cuatro veces y ya más o menos algo me sale el coro esos congresos carismáticos otra cosa por la que me está gustando esta fraternidad eucarística Belén que no paga nada por publicidad esos cantos son importantes cualquiera de nosotros mira hay cantos que ella ha cantado que yo no me los sé porque ya sabes en cada lugar hay distintos cantos pero como son sencillos yo me puedo subir y yo participo hay que tener alabanza hay que tener adoración hay que tener experiencia de alegría ahí es donde uno carga carga pilas ahí es donde uno carga baterías para la batalla porque la batalla es larga los milagros de Cristo las sanaciones de Cristo no son solo milagros son ante todos señales acuérdate que Cristo muchas veces les dijo a las personas que curaba les decía no se lo cuentes a nadie cierto que es una cosa llamativa eso sobre todo cuando era evidente que tenía que ser no contado sino que se iba a notar es que me acuerdo por ejemplo el caso de un ciego que curó no se lo cuentes a nadie entonces que él llega a la casa y que todo el mundo tenía que darse cuenta bueno en teología ese tema se llama el secreto mesiánico es decir porque Cristo quería que hubiera como un secreto y que explicación tenemos sobre el secreto mesiánico la explicación que tenemos es esta bueno hay dos en realidad una es que Cristo no quería que se malinterpretara su misión es decir es decir si la gente empezaba a tomarlo como el mesías no iban a tomarlo como el mesías que él quería ser sino como el mesías que ellos querían que él fuera es decir lo que ellos estaban imaginando al ponerle ese freno a la difusión de los milagros Cristo estaría preservando la autenticidad de su misión mesiánica esa es una interpretación pero hay otra que me gusta quizás un poco más la otra interpretación es esta Cristo no quería que la gente se quedara en la superficie del milagro te acuerdas la parábola del auto cierto hay gente que se queda en que me pongan el parche y quizás hay gente que viene a un retiro a que eso a que le pongan un parche y yo sigo mi vida a mi manera sigo mi vida a mi manera algunos Cristo quiere que vayas más allá del milagro y que hay más allá del milagro el significado del milagro de los cuatro evangelios el que nos enseña este tema tan importante es sobre todo San Juan porque San Juan prácticamente no utiliza la palabra milagro San Juan habla de signos señales en griego se dice semeion eso es signo de ahí viene la semiología la semántica la semiología entonces Cristo quiere que nosotros vayamos más allá del signo y entremos en el significado te voy a dar un ejemplo de la diferencia entre quedarse en el signo y llegar al significado el ejemplo lo tomo del capítulo sexto de San Juan el capítulo sexto de San Juan nos cuenta la multiplicación de los panes en la versión de ese evangelista después de que sucedió el milagro Cristo despidió a la gente y Cristo mandó a sus discípulos a que se fueran al otro lado del lago y él se quedó solo en la montaña orando ya era bastante milagro la multiplicación de los panes pero hizo otro milagro ahí fue donde caminó sobre el lago así llegó al otro lado del lago allá cerca de Cafarnaúl y allá le llegó la gente usted sabe que la gente es persistente entonces le llegaron allá Cristo no los recibió de una manera demasiado amable mira la frase traducida literalmente la frase con la que Cristo los recibe es esta ustedes me buscan no porque hayan visto los milagros sino porque comieron hasta saciarse es decir para Cristo era un tema de guata se llama así ¿no? estoy aprendiendo ¿no? me equivoco me corrigen por favor entonces para Cristo ese era un tema de guata era un tema de que ustedes comieron mucho y parece que ese pan multiplicado estaba bueno estaba sabroso ¿a qué sabrá el pan multiplicado? pues hay algunos casos de multiplicaciones en la historia de la iglesia pero quiero pero quiero quedarme en la frase de Cristo les dice ustedes me buscan no porque hayan visto los signos sino porque comieron hasta saciarse claramente Cristo está rechazando eso de simplemente comer hasta saciarse eso es quedarse en la superficie del milagro ¿y a qué llama él ver el signo? el verbo que él utiliza es el verbo ver o uno de los verbos que hay en griego para ver que es el verbo jorao pero a qué llama él eso de ver el signo ver el signo es leerlo entenderlo encontrar su significado es como que Cristo se queja y les dice ustedes se quedaron en la superficie se quedaron solo en la barriguita llena ustedes no fueron hasta el fondo del milagro de ese pasaje aprendemos que Cristo quiere que nosotros vayamos al fondo del milagro que leamos el milagro y esto vale sobre todo para la sanación no te quedes solamente en que yo no podía ver y ahora veo yo no podía oír y ahora oigo yo tenía un cáncer y me curé no te quedes en eso entonces que tengo que preguntar para leer el signo para no quedarme en la superficie de la sanación tal vez la pregunta que resume esa búsqueda que es tan necesaria necesaria es la pregunta para qué para qué para qué me ha concedido Cristo que mis ojos sean curados para qué para qué en el capítulo noveno de San Juan se nota eso porque en ese capítulo se cuenta que Cristo curó un ciego de nacimiento como lo curó Cristo le dijo bueno le untó barro con saliva en los ojos y luego le dijo vete a la piscina de Siloé y te lavas allá la palabra Siloé quiere decir el enviado o sea Cristo le estaba dando las claves de lectura que en la piscina tú te laves y empieces a ver pero la piscina tiene un nombre se llama la piscina del enviado el enviado es uno de los nombres que se aplicaban al Mesías o sea Cristo le puso una firma chiquita al milagro como un pintor que hace una obra grande y por ahí en una esquina le pone una firma pequeñita Cristo le puso una firma pequeñita al milagro por allá la firma es date cuenta que fue el Mesías el que te curó eso está en el capítulo noveno de San Juan los fariseos estaban muy fastidiados de que Cristo hiciera milagro los días sábados y ese día era sábado a veces tengo la tentación de pensar que Cristo escogía el sábado precisamente para hacer milagro pero esa es una tentación mía entonces los fariseos se ponen a discutir con este hombre el ciego que había sido curado y finalmente lo expulsan de la sinagoga dice el evangelista se enteró Cristo que lo habían expulsado de la sinagoga y se encontró con él y le dijo ¿crees en el hijo del hombre? segunda clave enviado es un nombre que hace referencia al Mesías hijo del hombre es una expresión que aparece en el libro de Daniel y que hace referencia al Mesías de Dios entonces Cristo se encuentra con este hombre y le dice ¿crees en el hijo del hombre? ¿ese hombre podía saber quién le estaba hablando? sí ¿por qué? por la voz este fue el que me curó ¿crees en el hijo del hombre? y este señor pregunta el ciego que había sido curado pregunta ¿y quién es el hijo del hombre para que yo crea en él? y es maravillosa la respuesta que recoge San Juan soy yo lo estás viendo viendo junta las piezas une los puntos ¿para qué te curé? ¿para qué? para que me vieras entonces hay que hacer de todo milagro un signo que Dios nos sana es así yo he visto milagros como les he dicho posiblemente posiblemente a mí mismo me ha sucedido un milagro estos días estamos esperando la verificación del médico posiblemente porque hay una serie de cosas que son raras dentro de lo que me sucedió pero yo no me apresuro en eso ni eso es lo más importante la ciencia verificará las cosas si ha sucedido un milagro tú tienes que preguntarte ¿por qué y para qué? ¿por qué sucede el milagro? porque hay amor en Dios y fe en el hombre o sea fe que Dios nos da por eso suceden los milagros porque hay bondad en el Señor y porque nosotros tenemos fe por eso suceden los milagros pero ¿para qué? ¿para qué? los milagros suceden ¿para qué? conozcamos al Hijo y para que lo anunciemos cuando el Señor sanó es decir liberó un endemoniado en la región de Gerasa el liberado ya no estaba endemoniado quería irse con Cristo Cristo le dijo no ve y anuncia lo que el Señor hizo contigo lo puso a evangelizar ¿para qué nos libera el Señor? para que lo conozcamos y para que lo demos a conocer hagamos la frase completa para quienes están tomando apuntes son doce personas más uno que está cabeceando doce personas bueno doce está bien para que nos sana y libera a Cristo para que lo conozcamos y lo demos a conocer a Cristo le da tristeza y le da rabia que nosotros no hagamos la lectura del milagro le da tristeza y le da rabia de esa rabia nos hablan los evangelios Cristo dice hay de ti corosain hay de ti benzaida esas eran ciudades de la región de Galilea donde él había hecho muchos milagros hay de ti corosain hay de ti benzaida porque si en Tiro y en Sidón quienes eran esas ciudades eran ciudades fenicias los fenicios eran paganos y Tiro y Sidón eran ciudades marcadas por la brujería hay de ti corosain hay de ti benzaida ciudades de Galilea porque si en Tiro y en Sidón ciudades marcadas por la brujería en tierra de paganos si hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti hace tiempo se hubieran convertido y tú Cafarnaón ¿crees que vas a subir hasta el cielo? te vas a hundir hasta el infierno porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti él se refiere a los milagros que él hizo la gran mayoría de los cuales eran de sanación si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras en en ti Cafarnaón sobreviviría hasta el día de hoy o sea que Cristo quiere sanarnos pero Cristo quiere sobre todo que leamos la señal que no nos quedemos en la superficie en el parche y que tampoco lo metamos de copiloto como una especie seguro de vida Cristo quiere que lo reconozcamos como Señor ¿por qué sabemos que Cristo quería ser llamado Señor? porque él lo dice ¿dónde lo dice? ah yo debería ser cruel y dejarle la tarea pero le voy a contar lo dice en el evangelio de Juan les dice a los apóstoles vosotros me llamáis el maestro y el Señor y decís bien decís bien porque lo soy entonces ¿para qué sana y libera Cristo? para que lo conozcamos a él no para que nos quedemos en el milagro sino para que el milagro nos lleve a conocerlo reconocerlo a él y después ¿después qué? darlo a conocer tres personas respondieron bendito sea Dios por eso también la sanación es un camino es un camino la sanación no es el final la sanación la sanación es el camino ¿para qué? ¿para qué te sana Cristo? para que puedas caminar conociéndolo a él y dándolo a conocer y terminaré con esa expresión que aparece de última ahí en el tablero la sanación es un abre boca ¿qué queremos decir con eso? que toda sanación es reversible sobre todo la sanación física por ejemplo pensemos que un hombre que tiene 52 años de edad es decir un muchachito pensemos que un hombre de 52 años de edad estaba ciego y es sanado por Cristo le quedaron sirviendo los ojos maravilloso los ojos de su cuerpo ya pueden ver ¿por cuánto tiempo? estadísticamente si tiene 52 le quedan entre 30 a 35 años de ojos que funcionen a los 30 o 35 vence la garantía los milagros pasan esa frase es horrible pero es cierta los milagros pasan los milagros pasan y cuando nosotros nos morimos los milagros pasan entonces si por ejemplo le habían curado los ojos a tal persona un día esos ojos se cerrarán para siempre lo curaron de la parálisis maravilloso pero un día se quedará tieso lo curaron de la sordera magnífico pero un día ya no va a haber más pero es aquí donde viene algo muy bello es que el milagro es abre boca las sanaciones que hace Cristo en esta tierra son el abre boca de que uy si alguien respondiera hay que darle doble porción de merienda son abre boca de que uy si respondió de la resurrección de la resurrección quien lo dijo quítenle quítenle no le vayan a dar el premio sabes que toda sanación es preludio esa abre boca de la resurrección que una persona esté ciega y se sale es muy bueno pero un día se le cerrarán los ojos el Dios que en esta tierra te abrió los ojos por unos años en la eternidad los abrirá para ti y para siempre la sanación es preludio de resurrección esa abre boca de resurrección cada obra que Dios hace pero muy especialmente la sanación es anticipación de la resurrección o sea que cuando te sanen por ejemplo hoy esperamos que haya sanación física emocional espiritual cuando te sanen tú tienes que hacer como cuando uno come algo muy rico porque tienes sabor de resurrección en tu boca la resurrección sabe a lo que sabe la sanación este es el misterio más profundo de la sanación el Dios que pudo restaurarme en esta tierra me va a restaurar para siempre para siempre en la gloria del cielo esa es la sanación gracias 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 gracias